en horizontal pero ya ya está arreglado gracias por esperar gracias por la paciencia bueno un retraso de 11 minutos pero ya está arreglado por un problemita técnico pero que se resuelve fácil todo tiene solución algo pasó pero bueno ya estoy de nuevo en el viernes macramero de hoy vamos a hacer unas alitas de ángel que ya anteriormente las he hecho en este canal pero quedan súper bonitas y como las voy a hacer hoy no las había hecho un color blanco crudo 5 milímetros y vamos a trabajar en esta barrita de 50 centímetros les dije en la lista de materiales que vamos a trabajar con una barra de 50 centímetros una cuerda de 5 metros y 16 cuerdas de dos metros y medio cada una entonces bueno vamos a ir trabajando en el proceso si tienen alguna duda me lo van preguntando y por supuesto que maría está aquí para leer sus mensajes y bueno vamos a comenzar de una vez mar y comienza a leer sus mensajes gracias por la paciencia gracias por estar un viernes macramero más en la en la barrita que tenemos de 50 centímetros he puesto en el centro una cuerda de 5 metros cuerda de algodón de 5 milímetros en el centro la primera cuerda y a los lados vamos a hacer esta forma y la vamos a hacer con el nudo lo vamos a hacer con el nudo alondra aquí pasamos la cuerda por detrás hacemos esta forma de columpio luego la pasamos por la derecha luego atrás estamos por encima y metemos por el bucle que nos queda abajo y esto lo repetimos en la derecha ya puedes comenzar a leer los mensajes mar y por favor hola chicas y chicos a nuestro bienvenidos a nuestro viernes macramero empezamos con ángela rodríguez hola hola buenas tardes hola buenas tardes hola lydia cariño muchas gracias hola desde argentina buenas tardes hola hola adriana buenas tardes hola adriana buenas tardes saludos karen bienvenida hola luz marina bueno ahora vamos a poner las 16 cuerdas 8 de cada lado con el nudo alondra doblamos la cuerda la pasamos por encima 8 aquí y 8 en la izquierda gracias cariño saludos saludos de Costa Rica y me encantan sus ideas. Muchas gracias, cariño. Silvina Natalia, hola, Juli Mari, buen viernes, Macramero, me encanta ese tapiz, hace un tiempo que lo quería hacer. Besos y abrazos, Nati desde Argentina. Muchas gracias, Nati. Adriana Miró, muy buenas tardes para ti y para Mari desde Argentina. Buenas tardes, cariño. Norma Murias, hola chicas, qué lindo verlas, me encanta el trabajo de hoy, besos, desde Vallablanca, Argentina. Muchas gracias. Olga Scallón, hola desde Bogotá. Hola, cariño. Lili Gómez, hola, Juli Mari, espero que estén bien, un saludo desde Buenos Aires, Argentina, mil bendiciones. Muchas gracias. Tocoroma Sánchez Torrado, hola, saludos desde Abrego, Colombia, bendiciones, me encanta todo lo que hacen. Muchas gracias. Sebastián Astorga, hola, ¿se puede usar el godón de otro grosor? Sí, claro. Si lo usas más finito, tienes que poner más cantidad. Estela de León, buenas tardes desde Uruguay. Esilda Silva, buenas tardes, Meninas, desde Brasil. Buenas tardes. Marilo Bordes, Brasiliano Campos, saluda con un emoji. Perazo, pedazo desde Chascomos, Argentina, saludos. Saludos. Yacke Marmolejo, gracias desde Buga, Colombia. Gracias a ti por estar. Marta Benítez, desde Córdoba, Argentina, te saludo, Matramira. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes, muchas gracias. Luz, hola, saludos a todas desde Málaga. Saludos, Luz, un abrazo. Elba Palacio, buenas tardes, Yuli Maris, desde Lima, Perú. Buenas tardes. Mirta Copes, buenas tardes desde Orán, Argentina, muchas gracias. Gracias a ti. Yanel Zapata, buenas tardes, Yuli, ¿cómo estás? Espero que bien, desde Medellín, Colombia. Teresa Olivares, hola, Yuli, gracias por estar con nosotras desde Chile, Talcahuano. Muchas gracias. Alexandra Ordóñez, hola, buenas tardes. Me estaba olvidando por estar teniendo un frasco, pero aquí ya lista. Un abrazo, Yuli Maris, saludos desde Popayán, Colombia. Me alegro, cariño, me alegro que te hayas acordado. Andy Sánchez Villa, hola, ¿cómo están? Desde Pereira, Colombia, bien, bendiciones, feliz día. Muchas gracias, buenas tardes. Fabia Verónica, buenas tardes, Yuli Maris, desde Tucumán, Argentina. Buenas tardes, cariño. Fabiola Ortega, hola, desde Colombia. Valentina, saludos desde Quito. Saludos, Valentina. Norma Verónica Ortega, saludos desde Ciudad de México. Saludos. Jack, en el colegio, gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias a ti. Fatma Alvaz, hello from Turkey, Istanbul. Welcome, Fatima, to our channel. Rosa de la Prida, hola, Yuli Maris y a todo el grupo Macanero. Hoy te estoy siguiendo mientras arreglo berenjena. Besos para las dos. Besos, cariño. Cecilia Falcone, hola, buenas tardes, saludos desde Rosario, Argentina. Me encanta todo lo que nos enseñas. Muchísimas gracias, abrazos. Muchas gracias. Sandra Sosa, hola, Yuli Maris y las miro todos los viernes Macanero. Saludos y besos desde Argentina. Saludos, cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu fidelidad. Todos los viernes estamos. Gladys Camaño. Gladys, saludos desde Argentina. Un corazón. Karen Noble, buenas tardes, acompañando su trabajo desde Brasil. Parabéns y muy lindo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gloria Elena Oño, buenas tardes. Me encanta desde Reino, Antioquia. Ángela Calle. Gracias. Buenas chicas, saludos desde Medellín, Colombia. Un gran abrazo. Buenas tardes, muchas gracias. Marta Gómez, buenas tardes desde la hermosa ciudad de Medellín, Colombia. Buenas tardes, cariño. Delfina Ábalos, hola, saludos desde Delwer. Aurora del Águila Roja, buenas tardes, maestra. Gracias por siempre. Gracias, cariño. Gracias a ustedes. Erita Bruna, hola desde Chile, hermoso trabajo. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos las cuerdas puestas y ahora vamos a comenzar a trabajar con el diseño de las alitas. Para trabajar el diseño de las alas, comenzamos con los nudos festón juntitos y a medida que nos vamos yendo hacia los laterales, van agrandando, como las alas mismas. Las alas mismas comienzan pequeñitas y a los lados se abren. Entonces el nudo festón va pegadito y a medida que avanzamos lo vamos abriendo. Entonces es muy importante trabajar la misma cantidad en la derecha y la misma cantidad en la izquierda y la misma cantidad y a la misma altura. Es decir, la misma separación que yo voy empleando en los nudos de la derecha, lo voy a emplear en los nudos de la izquierda para que las alas se vean pareja. Porque eso es lo bonito de las alas, que quedan las dos más o menos iguales. Entonces cogemos la primera cuerda, hacemos el nudo festón con las tres primeras cuerdas pegadito. Y a medida que avanzamos separamos, al final la separación que sea aproximadamente de tres centímetros. Aquí pegadito y a medida que avanzamos separa. Trabajamos los tres primeros nudos pegadito. Y cuando estemos terminando este nudo, separamos. Elza Amado, buenas tardes. Elza de Buenos Aires, Argentina. Gracias por enseñarnos. Aprendo muchísimo y trato de hacer de todo. Me cuesta vender. Te quiero. Un besito. Muchas gracias y mucho ánimo, cariño. Luz Damari Higuita. Hola, buenas tardes desde Vingado, Medellín. Buenas tardes. Fernanda Raba. Hola, chicas. Tanto tiempo que placer poder verlas. Besos grandes desde Buenos Aires, Argentina. Hola, cariño. Aquí estamos todos los viernes a la misma hora. Paula Lobo. Saludos desde Lanzarote, Canarias. Hola, cariño. Estela Marina Torrealba. Estela desde España, Tenerife. Buenas gracias, cariño. Y mucho ánimo a toda mi gente de Tenerife. Le mando un fuerte abrazo. Marcela Lisi. Hola, chicas. Besos desde Buenos Aires, Argentina. Buenas tardes, cariño. María Isabel Juárez. Buen día, Linda Yuli Marín. Un fuerte abrazo desde Sonora, México. Buenas tardes. Estela Marina Torrealba. Muchas gracias. Cristina García. Excelente proyecto para hoy. Desde Argentina, bendiciones para ambas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Eliana Flores. Hola desde Chile. Saludos a las dos. Buenas tardes. Muchas gracias. Yarley Delgado. Bendiciones Yuli. Saludos desde La Apartada, Colombia. Saludos, cariño. Loreto Cosmelli. Hola, buenas tardes. Desde Los Andes de Chile. Feliz viernes, Juli y María. Muchas gracias. Ahora este nudo, trato de hacerlo igual en la izquierda. Me paso para allá, al otro lado. Y repito aquí. Con la primera cuerda, los primeros nudos pegaditos. Y a medida que avanzo, separo. Hola. Yanomira Bacouska. Hola. Virginia Robles. Hola, Juli querida. Un saludo desde Bolivia, Santa Cruz. Un favor. Intento comprar sus libros y no me ha sido fácil por Amazon. Dice Virginia Robles. ¿De dónde? Desde Bolivia. No sé si hay algún problema con la compra desde Bolivia por Amazon. Es la única opción que tengo hasta ahora. Así que, no sé. La otra opción que sería, no físico, sino digital, sería haciendo la compra del libro digital, que lo puedes hacer por Amazon, o lo puedes obtener, mis libros, comprando mi curso en Hotmark, en la cajita de la descripción les dejo el enlace, mi curso de macramé, donde, además de los tutoriales y todo el material que tienen disponible, también tienen la descarga de mis libros de forma digital, pueden descargar de forma gratuita con la compra del curso de macramé, que está alojado en la plataforma de Hotmark. Les dejo la, en la cajita de la descripción les dejo el enlace. Ana Pereira, buenas tardes desde Montevideo, Uruguay. Buenas tardes. Maribel Montoya, hola, buenos días, saludos desde Sinaloa, México. Saludos, cariño. Bernardo Rocancio Alfonso, buenas tardes, las saludos desde Colombia, gracias por enseñarnos esos queridos. Muchas gracias. A continuación, con la siguiente cuerda, igual, el nudo va pegadito con las primeras, y a medida que avanzamos, cuando vamos por la mitad, comenzamos a separar, y al final separamos. Tabita Gutiérrez, hola, desde Rancagua, Chile, bendiciones. Buenas tardes, muchas gracias. María Isabel Juárez, abrazos y bendiciones para todos, me encanta el viernes macramero. Gracias, cariño. Liliana González, buenas tardes, desde Chía, Cundinamarca, Colombia. Buenas tardes. Dora María Castaño, saludos desde Medellín, Colombia, el señor bendiga tus manos y tu trabajo, mil gracias. Gracias, cariño. Iris Flores, hola, un abrazo desde Chile. Muchas gracias. Burlón Rodríguez Barroso, hola. Hola, cariño. Luz Marina Rayo, una pregunta, ¿va a quedar grabado o abrazos? Sí, queda grabado. Amparo Galvis, hola, buenas tardes, Juli Mari, desde Armenia, Colombia. Buenas tardes. Susana Contreras Chaparro, dice, yo las hice ya, con un emoji de corazón. Me alegro, cariño. A India Morales, hola, buenas tardes, desde República Dominicana. Buenas tardes. Marilo Gurdes, brasiliano Campos Salado, dice, soy brasileña de Pernambuco. Amo a ser matramé, muchas gracias. Gracias, cariño. Mariana Beatriz Barca, quería hacer desde hace tiempo una sala, si hoy me diste una gran alegría. Lo haré seguro, gracias. Me alegro, me alegro que te sirva. Pueden compartir el enlace de este video, están en toda la libertad de compartirlo en sus redes sociales. Lo pueden compartir en su WhatsApp, lo pueden compartir en el grupo de Facebook o en otros grupos de Facebook, donde ustedes creen que hay gente que quiera hacer este diseño, u otros diseños de macramé. Lo pueden hacer y me ayudan muchísimo también. Voy a repetir este segundo nudo que he hecho en la izquierda, lo voy a repetir ahora acá de este lado. Eloisa Bonavilla, hola, buenas tardes desde España, Madrid. ¿Podrías decir de cuánto miden las cuerdas? La cuerda principal que puse en el centro, lo vas a ver al principio del video, es de 5 metros. Y las que he puesto aquí, todas estas cuerdas miden 2 metros y medio. Y son de 5 milímetros. También lo puedes hacer con 3 milímetros, pero en este caso yo he querido hacerlo con 5 milímetros. Dorila Quiñones, hola, buenas tardes, bendiciones para las dos, Dorila desde Panamá. Gracias, Dorila. Elvira Guerra, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Marina Villegas, saludo especial desde Medellín, Colombia. Gracias, cariño. Marisol Flores, hola, Yulimar y saludos desde Chile. Una pregunta. Si mi cuerda es de 3 milímetros, ¿cuánto menos sería 1,50 centímetros o es mucho? No entendí, perdón. Es una operación matemática y me lo dicen así. Repite, por favor. Primero que todo, vamos por parte. Si es cuerda de 3 milímetros, lleva más cantidad y la cuerda la deben poner más, a ver, la cuerda de, la cuerda si es más fina, cunde más. O sea, rinde más que la cuerda de 5 milímetros, perdón, de 5 milímetros. Es decir, que si vas a trabajar con cuerda de 3 milímetros, puedes poner 2 metros de cuerda. Y, ¿qué es lo que pasa? Que vas a tener que poner mayor cantidad, vas a tener más trabajo, o sea, en el aspecto de que vas a tener que hacer más nudos. Por ejemplo, en este caso yo estoy usando 8 de cada lado. Tú puedes usar, por ejemplo, 12. Te va a quedar más grande. Tal vez por el hecho de tener que poner más anchura, lo vas a tener que poner más largo. Hay un video que te recomiendo, que es de alas de ángel en una estructura de forma de corazón. Lo tengo en este canal. Está hecho con cuerdas más finas y te vendría súper bien para este diseño que quieres hacer, con cuerda más fina. Este siguiente nudo lo voy a hacer inclinando un poquito la forma hacia abajo. Aquí cuando llega un poco más adelante del centro voy a bajar un poquito el nudo. Suzy, tremenda alegrima. Buenas tardes desde Gran Canaria. Buenas tardes. Estoy haciendo unas alitas de ángel. Chari, buenas tardes desde Sevilla. Gracias por el trabajo. Gracias a ti. Hola, soy Ana de Gerona. Buenas tardes, Ana. Dorila Quiñones. ¿Estas cuerdas son más gruesas? Son de 5 milímetros. Elizabeth Palin. Buenas tardes. Saludos. Bendiciones para las dos. Buenas tardes, cariño. Liliana Realde. Muchas gracias por este proyecto. Lo estaba esperando. Me alegro. Besos a las dos. Saludos desde Córdoba, Argentina. Muchas gracias. Vale Sierra. Hola, yo soy María. Aquí presente como todos los viernes margameros. Bendiciones para todos. Saluditos desde Argentina. Muchas gracias, cariño. Flor González. Saludos a todas desde Teruel. Precioso inicio de trabajo. Muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que me ve desde España y desde estas zonas cercanas. Hay gente de por aquí cerca. Y les quiero comunicar que voy a hacer un taller, el primer taller que voy a hacer aquí, en el taller, valga la redundancia. Si no me sigues en las redes sociales, tal vez no lo has visto, pero voy a hacer un taller el día 16 de octubre. Por la mañana vamos a hacer un camino de mesa. Si necesitas alguna información, me puedes mandar un mensaje directo. Saben que estoy en el puerto de Sagunto y si quieres participar, debes reservar tu plaza. Así que me pueden mandar un mensaje directo. Si estás en los alrededores del puerto de Sagunto, Valencia, voy a hacer el primer taller presencial aquí en el taller. Ya ustedes saben más o menos el tiempo que tengo aquí. Hoy es primero y tengo tres meses. Exactamente tres meses. El primero de julio me entregaron el espacio y bueno, ya llegó el momento de hacer talleres presenciales. Ya no está haciendo tanto calor. Así que si estás en Valencia, si estás cerca del puerto de Sagunto y quieres participar, me puedes mandar un mensaje directo para reservar la plaza. Me encantaría que una de las personas del Viernes Macramero pueda venir al taller. Micaela Figueroa, hola Dios te colme de bendiciones para que sigas creando tanta hermosura. Gracias cariño. Muchas gracias desde Salacpa, Veracruz, México. Muchas gracias a ti. María Luis, a las de años me pregunto cómo quedará y en qué se puede usar. Lo que siento y segura es que va a quedar hermoso. Saludos a las dos desde Uruguay. Muchas gracias. Se usa en la decoración para colgar, es un tapiz y es ideal para la decoración de una habitación infantil. Ahora los siguientes nudos festón van a ir bajando. Comenzamos pegadito y a medida que avanzamos vamos bajando el nudo. Dilma Pereira, muy lindo el proyecto. Muchas gracias. Olga estaño, una pregunta. ¿Podrías darle un tip para que la cuerda no se enrede cuando utilizas cuerdas muy largas? Puedes hacerle nudito en las puntas, sería una opción, pero la cuerda no suele enredarse. A veces tenemos muchas cantidades de cuerda y por lo menos a mí no se me enreda. Creo que el algodón en ese aspecto es muy lindo. Paula Barra, ¿cómo estás? Quiero aprender más macramé. Bueno, cariño, tienes aquí muchos tutoriales. También tengo un curso alojado en la plataforma de Hotmart. En la cajita de la descripción les dejo los enlaces. Y también tienes disponible mi libro en Amazon, el arte de Julieta. Lo puedes buscar en Amazon, lo puedes descargar o comprar en físico. Y pues también te invito a ser parte del grupo de Facebook. Si no eres parte del grupo de Facebook y seguirme en las redes sociales, el arte de Julieta. Gloria Vázquez Vázquez. Hola, Julieta, eres muy popular en Colombia. Felicitaciones. Tus tutoriales son muy fáciles de seguir. Muchas gracias, me alegro. Saludos a toda la gente de Colombia. Claudia Beatriz. Hola, macramé. Qué lindo, Julieta. Gracias. Pastor Flores. Hola, muchas gracias. Yuli, tienes razón. Tenía que agregar más cuentas. Mil gracias y veo tu video. Muchas gracias. Yamed López. Hola, Yuli Mari. Goyimaya. Goyimana. Bien. Buenas tardes, niñas. ¿Cuánto material gastaría en una salida de baño larga? No tengo ningún tutorial de ese diseño. Así que no te puedo decir así a primer pensamiento, porque no lo tengo ahora mismo en mente. Norma Muria. Qué buen desafío hoy. Me cuesta mucho hacerlo. En espejo. Dorila Quiñones. Es presencial. Está lejos de mí. Janet López. Saludos desde Caracas, Venezuela. Saludos, Janet. Un abrazo, cariño. Silvia Carrizo. Hola, Yuli desde Buenos Aires. Qué lindo proyecto. Seguro quedará bellísimo. Espinitas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes, Yuli Mari. Estoy esperando al médico y te miro desde Argentina, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, cariño. Y que vaya todo bien con el médico. Esperemos que todo vaya muy bien, Gloria. Flor González. Sería bueno que nos pudieras hacer algunos para la tarde, ya que las que trabajamos de mañana nos es imposible. Me encantaría estar en algún taller tuyo. Dice Flor González. Buen dato, Flor. Lo tendré en cuenta. Liliana Rearte. Qué pena no estar cerca para concurrir a tus clases presenciales. Maricel Wood. Saludos desde Panamá. Hermoso. Muchas gracias. Tatiana Ferreira. Saludos desde Brasil. Saludos. Linda González. Hola, saludos. Cariño desde Puerto Rico. Muchas gracias. María Vilta. Salta, Argentina. Podrías adaptarlo para un chaleco. Muy bello es tu trabajo. Claro que sí. Se puede adaptar a otro diseño totalmente. Claudia Cecilia. Tienes unas manos bendecidas. Felicitaciones. Muchas gracias. Alexandra Sousa. Hola desde Puerto, Portugal. Hola, cariño. Muchas gracias. Suma Tenerife. Hola, soy Marcela desde Tenerife. Saludos, cariño. No veo el enlace al curso. Me interesa. En este momento es que estoy haciendo el video, pero cuando termine pondré en el enlace. Y en los enlaces de los videos anteriores está también el enlace del curso. Ivonne Zeglia, me encanta ver tus videos. Soy de Uruguay. Explica súper claro. Me fascina. Muchas gracias, cariño. Sonia Blanca, saludas con muchos emolles. El emolle de angelito, aplausos, corazones y claveza. Muchas gracias. Como pueden ver, voy alternando. No hago todos los de un lado y luego el del otro, sino que alterno para no equivocarme en la altura, no equivocarme. Y si me equivoco, bueno, poder arreglarlo inmediatamente. Es normal que nos equivoquemos también cuando estamos haciendo un diseño. Somos humanos. Bueno, yo me equivoco muchas veces. A veces tengo que desarmar los diseños casi completos. No crean que yo no me equivoco. Y mira que he hecho diseños. Y aún me equivoco. Y me equivoco mucho, ¿eh? No crean que no me equivoco y que saco las cantidades a la primera. Tengo diseños que he hecho y al apuntarlos ya sé las cantidades. Pero cuando son diseños nuevos a veces también cometo errores. Con la separación de los lados, como pueden ver, el centro queda pegadito y a los lados va haciendo esta forma curva que se parece a una alita. Debo Monzón, hola Juli Mari, gracias por compartir tu tiempo y tu arte. Sos mi maestra. Muchas gracias. Milta Castellar, hola, siempre veo tus sentidos. Gracias, cariño. Gilda Iquiel, hola desde Argentina, amo tus videos. Muchas gracias. Debo Monzón, soy de Argentina, te miramos con mi familia. Muchas gracias y saludos a tu familia. Sonia Armada, hola Juli, soy de Argentina, Córdoba. Yo me hice en Macramé gracias a vos. Te explicas muy bien y lo haces más fácil. Muchas gracias. Ana Pereira, te envía el humor y de corazón desde Uruguay. Muchas gracias. Paola Javier dice, ¿qué me aconsejas? ¿Cuál era la pregunta? No, ella dice que ha aprendido Macramé contigo, se ha iniciado contigo, que sos su maestra. Muchas gracias. Bueno, sigue trabajando, haciendo lo que te gusta. Luz Magnoia, buen día desde Medellín, Colombia. Buenos días. ¿De cuánto es la cuerda? ¿Y este elemento decorativo se puede poner en qué parte? Gracias, me encanta tu programa. Lo puedes poner en una pared, en la decoración de una habitación infantil. Creo que viene perfecto para la habitación de un bebé, de un niño pequeño. Se puede hacer de colores, por ejemplo, para, bueno, no hay que ser sexista, pero en colores, colores pasteles, colores rosas, color azul. Depende del color favorito, la decoración que tengan en la habitación de los niños, de las niñas. Aiza Muniz, hola chicas, saludos y bendiciones, dando vueltas por la calle. Muy bien, muy bien. Rosemary Freitas, saludos desde Brasil. Saludos. Ana Aniqui, ¿podrías explicar cómo se hace para calcular las medidas de los hilos para el trabajo a realizar? Gracias. Tengo muchos modelos, cada uno tiene su técnica. Te aconsejo que practiques. Si vas a hacer algún tutorial en específico, tengo muchísimos tutoriales en este canal porque todos los diseños no tienen, no se sacan las medidas igual. Cada uno tiene su técnica. Y todo es cuestión de práctica. Con la práctica vas a ir cogiendo como el truco de las medidas. Para comenzar, te sugiero que lo hagas con tutoriales que están ya publicados, tutoriales que te explican las medidas de cada diseño. Y así, hasta que tú vayas cogiendo tus propios apuntes y tu propia experiencia. Hola, Escañón. Quiero hacer el bello camino de mesa que hiciste el viernes pasado, pero más largo para una mesa de 1,80. Rosa María, hola, un saludo desde Cuba. Me gusta mucho tu canal. Muchas gracias. Alejandro Montenegro, justo este fin de semana empezaré a hacer unas alas para la primera comunión de mi sobrinito. Qué casualidad, he aprendido mucho de ti. Saludos desde Costa Rica. Muchas gracias. Me alegro que te sirva este tutorial. Ana María Oveira, soy Ana María de Argentina. Te sigo siempre. Me encanta tu trabajo. Muchas gracias. Karina Carletti. Hola, Diosa del Macramé. Es el primer video que miro en vivo. Haces unos diseños preciosos, conjuntos simples. Una maestra explicando. Me resulta difícil todavía calcular el largo de los siglos. Me alegro que te guste. Me alegro que te guste. Y sigue practicando, sigue haciendo los diseños con los tutoriales que poco a poco, con la experiencia, vas a saber cómo sacar las medidas para tus propios diseños. Yoli Lintero. Hola, Juli. Gracias por sus enseñanzas. Feliz inicio de mes desde Ibarri, Colombia. Muchísimas gracias. Feliz inicio de mes para ti también. Paola Javier dice, quiero trabajar mi colección de proyectos final de moda en Macramé. ¿Qué me aconsejas? Pueden ser tops, pueden ser chalecos, vestidos. Hay muchas opciones. Cualquiera de ellas seguro que va a ser increíble. Karina Carletti, desde Argentina. Belísimo trabajo. Gracias. Karol Ortiz, hola a todos. Qué lindo está quedando. Yo he observado el silencio y solo comentarles que esta semana me atreví a trabajar una cortina separadora de ambiente. Lo estoy haciendo con cordón. Guau, Karol. Me alegro, cariño. Me alegro mucho. Poco a poco, poco a poco se van experimentando, se van haciendo mejores diseños. Nos vamos atreviendo a hacer diseños diferentes. Y te felicito porque es una experiencia muy emocionante cuando trabajamos en diseños que no habíamos hecho antes y sentimos esa satisfacción por el resultado. Así que felicitaciones y seguro que está precioso. Ana Bravo, saludos para las dos desde Chile. Gracias a ti conocí este arte. Eres muy especial y clarito. Muchas gracias. Me alegro, me alegro. Amo a hacer macramé. Estaba procurando el paso a paso de alas de ángel. Muchísimas gracias. Me alegro, me alegro. Aiza Muniz pregunta si se puede hacer con corda de 3 o 4 milímetros. Sí, sí puedes. Karol Ortiz, es mi primera cortina. Cariño a ambas. Me alegro, cariño. Me alegro. Diana Pérez, está hermosa. Bueno, ya la parte de los nudos, con este último ya terminamos la parte de los nudos. Ahora vamos a cortar las cuerdas, todas del mismo largo. Las vamos a dejar de 10, aproximadamente de 8 centímetros. Medimos 8 centímetros. Voy a subir esto un poquito para que puedan verlo. Medimos 8 centímetros. Y vamos cortando. Y luego estas cuerditas las vamos a emplear en los laterales. Todas deben quedar del mismo largo, porque luego entonces les vamos a soltar los flecos, que son los que le van a dar ese acabado más bonito. Gracias. 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 Diana Pérez, es tan hermosa. Cintia García, saludo a Yuli desde Jalisco, México. Hago su trabajo y está quedando súper linda. Muchas gracias. Elizabeth Palen, profe Yuli, uno de mis trabajos llegó a Suiza. Y a raíz de eso me pidieron tutoriales y les mandé nudos para principiantes del arte de Julieta. Espero que ya estén siguiendo. Besos. Me alegro, cariño, y te deseo muchísimos éxitos. Paola Javier, gracias. Isabela Garza, hola Yuli, felicidades por tu creación. Me encanta. Ana Lucía Cobo, buenas tardes. En Lima, el saludo desde Ecuador. Está quedando hermoso. Muchas gracias. Mariana Beatriz, feliz de aprender con tus videos. Y voy a poder mostrar mi trabajo en una feria de emprendedores pronto. Gracias, Yuli, sos mi guía. Me alegro, me alegro mucho. Y así, esa satisfacción que ustedes sienten cuando hacen un diseño o cuando van a un evento, yo la siento también cuando ustedes me dicen que van a un evento y que gracias a lo que han aprendido en este canal pueden participar en esos eventos. Para mí es un gran logro también. Aunque estamos distantes, aunque están en otros países, para mí es una gran emoción. Les deseo a todos muchísimo, muchísimo éxito. Bueno, después que cortamos estas cuerditas de abajo, vamos a coger los trocitos que hemos cortado, y si no son suficientes, cuerdas nuevas. Como estas cuerdas son de tres cabos, los vamos a soltar y vamos a coger los cabitos cortos de 20 centímetros y los vamos a poner con un nudo alondra en los lados. Y vamos a rellenar todos los laditos con los cabos de 20 centímetros. Amparo Gálvez, qué lindo, yo realicé unos juegos así parecidos. Wilma González, Dios bendiga a esa laboriosa señora, reina de Matramín. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mi hija está por aquí también, mi hija es Julieta. Ella es Julieta. A veces cuando me dicen Julieta, ella dice, Julieta soy yo. Es verdad, ella es Julieta, yo soy Yuli. Y Julieta está por aquí con nosotros también, pero ella está calladita. Gracias, muchísimas gracias, Wilma. Rosa de la Prida, precioso, divino. Gracias, cariño. Marta Isabel Peina, muchas gracias por tus enseñanzas, bendiciones desde Uruguay. Muchas gracias. Valeria Fonseca, buenas tardes, amo tu trabajo. Muchas gracias. Ludic Gómez, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Gracias. Camila Muñoz, hola, ¿cómo están? Saludos, este video quedará grabado, es que ingresé tarde. Sí, cariño, queda grabado. Judith Gómez, hermoso trabajo, felicidades. Muchas gracias. Valeria González, saludos desde Argentina, Entre Ríos. Buenas tardes, cariño, muchas gracias. Al final, como hemos cortado, algunas pueden quedar más cortas que otras, más largas que otras, pero eso, después peinamos bien y cortamos, para que queden todas parejitas. Valeria González, gracias por leerme. Un placer ver todos los comentarios de los que estamos conectados y tenemos una cita de los viernes macramero. Rosvaldo Grisola, saludos desde Brasil. Saludos, Rosvaldo, muchas gracias. Cristina Casualiana, saludos desde Brasil, Uruguay, me encantó. Muchas gracias. Mariana Beatriz, gracias, Luli, por tus palabras, tú estarás allí en cada uno de mis trabajos. Muchas gracias, cariño. Osvaldo Grisola, muy lindo, saludos desde Brasil. Gracias, Osvaldo. Gracias. 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 César Ballesteros, hermoso su trabajo. Siempre me deje tomando sus bellas creaciones y trato de aprender de ellas. Los hombres también hacemos trabajos en la técnica de macramero. Saludos desde Panamá. Saludos y muchísimas gracias. Me alegro, me alegro mucho. Yo sé que también hay hombres, pero hay menos. Lili Gómez, se está quedando muy lindo el diseño. Gracias. Muchas gracias. Gloria Niel, Nieves, bendiciones desde Puerto Rico. Amo tu trabajo. He hecho mucho de tu trabajo. Me encanta muchísimo. Muchas gracias. Sandra Mejía, precioso. Gracias, cariño. Nanda Freire, hola, buenas tardes. Desde Brasil. Buenas tardes. Sandra Mejía, gracias por compartir. Gracias a ti por estar. Gracias. Gracias. Luego de poner las cuerdas laterales, soltamos las de abajo también, peinamos y lo colgamos. Y les voy a decir, o les voy a enseñar, cómo se ve colgado en un ambiente, por ejemplo, para una habitación de un niño, de un bebé. Y les voy a enseñar, además, un trabajo que tengo por aquí, que he hecho, un pedido que les va a gustar mucho. Cuando tenga esto terminado, se los muestro. Valiana Belén, buenas tardes, chicas. Precioso el diseño. Mil gracias, Juli, por todo lo que nos brinda. Saludos desde Argentina. Muchas gracias. Norma Morales, muy bonito. Quizás falta un poco más de definición. Gracias. Definición, ¿a qué se refiere? Karina Carletti, ¿podrías enseñar cómo se hace el tapín del fondo con colores? Este, está en otro viernes macramero. Se nota que te los has perdido, porque ese diseño está en un viernes macramero. Tal vez se refiere a la definición en las cuerdas, pero es que como las estoy poniendo, no están peinadas ni nada, sino que eso se hace al final. Supongo que es eso lo que quiere hablar de la definición. Dorila Quiñones, los que estamos aquí, que somos de Panamá, deberíamos escribirnos para compartir nuestras ideas. ¿Qué te parece, Juli? Claro, sería perfecto. Sería ideal. Muy buena idea. Aurora del Águila, maestra, un proyecto para Navidad podría compartir, ya que eres genial. Muchas gracias, seguro que sí. De otros años, bueno, para los viernes macramero seguro que haré algo, pero tengo diseños de Navidad. Ahora, en otros años, he hecho blog 24, en dos oportunidades he hecho el blog 24, y es un tutorial diario desde el 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Así que tienen bastantes diseños de Navidad. María de los Ángeles Rodríguez, lo mejor para ustedes desde Uruguay. Muchas gracias. Karina Carletti, gracias, lo voy a buscar y a hacer. Muchas gracias. María Luis, a ustedes ya las había saludado. Este saludo es solo para Julieta, está quedando re lindo. Di gracias, Julieta. Gracias. Tatiana Dominguetti, buena tarde. Buenas tardes. Aprecio mucho su trabajo desde Brasil. Muchas gracias. Dolila Quiñones, ese navideño me encanta, quiero empezar desde ya. Qué ganas de que llegue la Navidad, ¿eh? Sí. Muchas ganas. Ya aquí hay tiendas que tienen la Navidad expuesta. Y hoy solo es primero de octubre. Bien. Maribel Peguero, buenas tardes, bendiciones a esas manos creativas que Dios te dio. Muchas gracias. Marcela Andrea, hola, ¿dónde encuentran todos esos tutoriales? Saludos a Julieta. Los tutoriales están todos en este canal, debes buscar ahí, puedes buscar por ejemplo diseños de navidad en macramé, el arte de Julieta en el buscador de YouTube, pones el arte de Julieta macramé navidad o el arte de Julieta macramé Christmas y vas a encontrar muchos tutoriales de navidad. Claudia Bayoni, hermosas las dos, ¿tú le hiciste algún tutorial de borlas? Aprendo siempre con vos, cariño. Sí, tengo algunos también. Y recuerden que también tengo muchos tutoriales en la página de Facebook, el arte de Julieta, donde los invito a seguirme. Tengo muchos tutoriales también, el arte de Julieta en Facebook, en Instagram. No se pierdan todo el contenido, toda la inspiración que les publico siempre a diario. Estoy muy activa en las redes sociales. Y por supuesto, los viernes macraméros. Y espero pronto poder publicar también más videos aquí, en el transcurso de la semana. Echo de menos esos videos hechos en casa, con tiempo. Editar. Posiblemente pronto les prepare una serie por aquí por el canal. Huelga Escañol, ¿estás en vivo? ¿Esto en vivo lo pasas al tiempo por Instagram? No, solo por acá. Esto es exclusivo de YouTube. Vale, ya están puestas entonces todas las cuerditas. Ahora vamos a peinar y a soltar los flecos en la parte de abajo. Después que peinamos, que ya se ven más definidos, entonces cortamos para que queden todos los más parejitos posibles. Y soltamos los flecos abajo. Luego, cuando tengamos el diseño colgado en la pared, volvemos a peinar. Y si tienen la posibilidad, yo por ejemplo los peino con estos peinecitos, que los venden como peine para mascotas. Vienen muy bien para peinar los diseños. Y si hacen los diseños para vender y tienen la posibilidad de incluirles el peinecito al cliente, es un valor agregado. Rubí Salabrada, saludos desde Israel. Saludos, cariño. Ángela Calle, está espectacular. Mil gracias por compartir. Gracias a ti. Luego, cuando lo tenga colgado en la pared, vuelvo a peinar para que queden más estiraditos. Porque al peinarlos así en el aire, cuesta mucho que queden todos. Sí se puede, pero en la pared, luego quedan todos estiraditos. Se peinan, se cortan. Rosa Carmen Villalba, buenas tardes desde Madrid. Saludos recién ahora, porque he llegado justo al inicio y me puse a hacer las alas. Pero se me olvidó utilizar las cuerdas de la punta. Geno Sosa, felicidades. Eres una mujer genial. Soy de Veracruz, México. Dios te bendiga cada día de tu vida. Muchas gracias. Vale, Sierra, me encanta cómo va quedando. Bellísimos, felicitaciones, Juli. Muchas gracias. Rosa Carmen Villalba, ha quedado precioso. Bueno, aún no está acabado. Todavía falta estirar bien los flecos. Se ve mejor cuando está colgado en la pared. Que quedan los flecos más estiraditos. Gracias. 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 Norma Muria, ¿se le coloca algún pegamento para que queden bien estirados? Se lo puede colocar algún fijador o... Mercedes Torres, qué belleza esas alas. Desde Argentina, saludos. Gracias, cariño. ¿Cuántos likes van y cuántos conectados que por aquí no me puedo ver? Para recordarles que los que no han dado su like, por favor, levanten el dedito. Cristina García, ¿cómo se nota la calidad del material que usas? Felicitaciones. Es una belleza lo que está quedando. Muchas gracias. Dolor Agustamante, saludar con un emoji. Gracias, gracias. Y la gente que no habla puede saludar con un emoji también. Hay gente que no sabe qué escribir, lo puede hacer con un emoji. O con varios. Los que hayan usado en su última conversación, por ejemplo. A ver si se atreven a poner el último emoji que han usado en su última conversación. Sería súper gracioso, ¿no? O poner los cinco últimos emojis que han usado en su última conversación. En sus conversaciones. Isidra Pumes, qué lindas. Ahorita me uní. La salí después en cuerdas de tres milímetros. Me encanta. Muchas gracias. Valentina Montoya te envía emojis de arcoiris, girasol, trébol y hojitas. Gracias, cariño. Norma Muria, me tengo que ir. Les deseo una muy buena semana. Yo y Marino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Norma, feliz fin de semana para ti. Dora Bustamante, muchos emojis. Muchas gracias. Corazones, sonrisas, Lili Gómez, la bandera de Argentina, un corazón, flores. Marisol, flores hermosos, está quedando muy definido. Muchas gracias. Bueno, ya ustedes han visto el paso a paso para que quede definido aquí. Y bueno, también le pueden meter más flecos, si les parece que hay pocos, más flecos a los lados. Ahora yo voy a tratar de colgarlo, digo tratar porque lo quiero colgar en un aquí, ahí y está bastante alto. Así que vamos a ver si puedo, si llego. Si me ven, voy a usar una cuerda larga. Voy a usar una cuerda larga. Dora Piñones, quiero comprar los materiales de buena calidad de Panamá, ¿dónde los puedo adquirir? Mariana Beatriz, ¿qué buena tijera tienes? Importante para cortar flecos. Sí, la verdad es que sufren mucho las tijeras. Y Mimi Hernández, saludos, hermoso trabajo desde Richardson, Texas. Muchas gracias. De única vez, trabajo hermoso, Yuli, tus manos son de ángeles. Muchos besos desde Montenegro virtual. Muchas gracias, cariño. Vamos a ver. Ana Meleira, bellísimas y corazones rojos. Corazones rojos y sonrisas. Esperen un momento que voy a buscar la escalera. Una escalera. Porque por más que quiera no llego. Julieta, dile que estoy en directo. Juli, pero contra los zapatos y ves con ella, si quieren. Lidia, hola, güey. Juli, te cuento que mañana mi hijo Juli se va a ir a Buenos Aires. Quedan 300 kilómetros desde Valladolid a Argentina. Bueno, te le deseo muchísimo éxito en su nuevo, bueno, en su viaje. Marisol Flores, muy buenas tijeras. También me fijé en eso. Muchas gracias. Lidia Graves, te quedó divino. María Cora en pie, muchos emojis. Bueno, voy a peinar ahora un poquito. En la pared es mucho más fácil, como les digo. Voy a peinar. Tengo varios tutoriales de bolsos, depende del bolso que quieres, tu lo pones en el buscador, pones el arte de Julieta y te van a aparecer muchísimos modelos que tengo hechos. Patricia Cano, muchas gracias desde Colombia, explicas excelente. Muchas gracias. Raquel Sousa, lindísimo. Diana, Yuli, hola, Dios te bendiga, una colombiana en Madrid. Muchas gracias, Karina. Yala Sousa, Yuli, tienes manos maravillosas. Gracias. Marcela Lisi, qué lindo quedó el trabajo. Roma Montenegro, qué belleza, gracias. Yubisay Gutiérrez, qué hermosura. Gracias, comadre, un abrazo y besos a Loren. Bueno, a las personas que han comentado, es importante que las tijeras, como las costureras, las tijeras de cortar cuerdas solo se empleen para la cuerda. Y el algodón, el algodón siempre se mete en esta unión, siempre se mete y a veces se ponen duras. Pero bueno, tengo algunas que son fatales y algunas hay que mandar a limar y hay que comprar tijeras nuevas, en fin. Aunque se usen solo para el algodón del diseño, del macramé, siempre se les va quitando el filo. Pero bueno, miren lo bonito que queda, es más fácil cortarlas, por supuesto, y peinarlas cuando están en la pared colgadas. Se pueden peinar mucho más, que queden más estiraditas, que quede mejor la forma, pero creo que así se ve bastante bien. ¿Qué les parece? Creo que la de esta tengo que cortarla un poquito más. Este diseño queda perfecto para la decoración de una habitación infantil. Y les voy a enseñar que me ha inspirado a mí a hacer este diseño. Es un diseño, se los voy a decir, es un pedido que tengo y tal vez parecerá egoísta porque les voy a decir que no tengo tutorial y no sé si lo haga porque es un diseño que lleva muchísimo tiempo, es muy elaborado. Pero que me inspiró a hacer un diseño para una habitación infantil. Les voy a enseñar, es un Moisés. Es un Moisés, fíjense. Desde arriba. Les voy a enseñar un poco para que vean los detalles. Se ha hecho con cuatro palos. Nudos que ya ustedes conocen. Y que bueno, ya mañana se la llevan. Estoy súper contenta con el resultado. Porque nunca había hecho un diseño así de bonito. Y por supuesto que aquí dentro va a ir un bebecito que nacerá en los próximos meses. Entonces, fíjense lo bonito que se ve la decoración de las alitas con el Moisés. ¿Cómo se ve? Se ve precioso, ¿verdad? Marta Isabel, hermoso, Yuli. Yuli, un ángel creando su propia sala. Súper lindo quedó. Vale, cierra. Ana Pereira, bellísimo. Marisol Flores, bello todo tu trabajo. Muchas gracias. Lidia Olave, este hermoso es Moisés. Víctor Milán, aplausos. Lili Gómez, guau, qué belleza de Moisés. Una obra de arte. Felicidades, Yuli. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, qué pasaste. Qué molleja de bello. Gracias, gracias. Les mando besos como siempre. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por un viernes Macramero Más. Espero que haya estado lleno de muchísima inspiración, de muchísima creatividad, ideas. Que sigan creciendo también. Que participen en todos los bazares, eventos, ferias, talleres. Todo lo que puedan hacer. Ya saben que si están cerca de Valencia, a los alrededores, voy a tener próximamente un taller el día 16 de octubre. Aquí en mi taller va a ser el primer taller. Si estás en Valencia, alrededor de Valencia, alrededor de Puerto de Sagunto o en el Puerto de Sagunto, por supuesto. Y quieres participar, me puedes mandar un mensaje directo. Va a ser el primer taller y espero que sea el primero de muchos de Macramé aquí. Hacemos una comunidad presencial. Muchísimas gracias. Les mando un beso. No sé dónde pueden comprar el material fuera de España. Yo se los puedo vender si estás dentro de España, pero fuera de España no sé cómo lo pueden comprar. Bueno, muchísimas gracias y nos despedimos hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, Macramé. Los esperamos a la misma hora. Tenemos una cita a la que no podemos faltar. Feliz fin de semana a todos. Y Julieta también se quiere despedir. Adiós, hasta el próximo viernes. Adiós, muchas gracias. Gracias.